Nadie esperaba, ni mi mamá, ni mi papá, que ese mismo niño, un día que iba a cantar el papá o el papá o el segundo, nadie esperaba. Y saben, el día que yo le canté el papá o el papá o el segundo, fue como un sueño. Ese sueño me ha llevado a 44 países en lo que iba a pensar. Esta mitad, que ustedes quieren tomar muchas fotos, pero por favor dejen aquí en medio abierto, nadie puede ver. Esta mitad, me ha ayudado a darle comida a mi familia. También, ya lo he dicho una vez, me ha ayudado a conocer lugares que solo no me hablan. Nunca esperaba tu parada de edad. Pero como ahora sigo con la guitarra, quiero que se me ponen la guitarra con la misma canción que estaba en el video. Eres mi Dios y en ti confía en Él. Mi amor por ti nunca tendrá a ti. No es difícil. Toma tu parés y te ayuda, todo el mundo. Primera canción. Toma tu parés y te ayuda, todo el mundo. Eres mi Dios y en ti confía en Él. Y en ti confía en Él. Mi amor por ti, mi amor por ti. Nunca tendrá a ti. Oh, eres mi Dios, en ti confiaré, y en ti continuaré, mi amor por ti, mi amor por ti. Nunca tendré a mí, oh, eres mi Dios. Mi mamá, mi mamá, mi mamá no puedo confiar en nuestro Dios, mi mamá y papá, porque es un niño de ellos. No sabían exactamente cómo me iban a ligar, pero después de un tiempo, ellos dijeron, este es mi niño, lo quiero mucho. Él va a hacer que todos nuestros niños hacen, mi hermana, mi hermoso, y un hermano mayor, como es Dios dignante. Otra vez, ayúdenme, diciendo, diciendo de nuestro Dios, Él es mi Dios y en ti confiaré. Él es mi Dios y en ti confiaré, y en ti confiaré. Mi amor por ti, mi amor por ti, nunca tendré a mí, oh, eres mi Dios. Mi amor por ti, mi amor por ti, nunca tendré a mí, oh, eres mi Dios. Dios, oh, eres mi Dios. Dios, oh, eres mi Dios. pero la afinación de la mitad es el secreto yo vi yo vi a otra persona la mitad de la afinación y eso fue el secreto para lograr tocar la mitad nunca pensé de la mitad de la vida pero práctica, práctica, práctica horas después de horas se llevó, se llevó la mitad pero no he tenido otra afinación de la mitad vamos a ver si te pueden ayudar los difíciles de la zona los matos, vengan los matos, vengan los matos, vengan ustedes son la batería los matos, vengan 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 Con la voz, no te preocupes de la paz en este momento Descanse un segundo Pero con la voz, dejemos, dejemos huella Vamos a ver si me encuentras de atrás Dejemos, dejemos huella Vamos, 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 vamos fuerte Dejemos, dejemos huella Ahí te acordás que estoy aquí Ahí me ayudas ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? ¡Sí! ¿Con las manos, me van a ayudar? ¡Sí! Ahora sí, dejemos, dejemos huella Ahí tienes, tú Tenemos, tenemos huella Muy bien, muy bien Tenemos, tenemos huella Ahora sí, te muebles Si te muebles Y la tumba ya se sube Sí, te muebles Ok, las manos Si se puede Si se puede Si se puede Otra vez Si se puede Muy bien Las manos para arriba 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 Estran en un momentito Lo dicen en el video Pero no quiero decir de nuevo En el video nos dice Tony, has visto un milagro Y hoy en los siglos han visto millones de milagros Milagros Me preguntan a dónde está el milagro Tony ¿Qué quiero decir? Cada vez que levantan una mano Levanten una mano Toma una mano Toma esos dedos Aquí hay cinco milagros Si tienen cinco dedos Si solo tienen tres No hay solo tres milagros Hazme más de las dos manos Aquí hay diez milagros Esto es donde vino Fines de milagros Si se puede Ayúdenme Si se puede Te costs No hay solo tres milagros Te hubo Pedido D Solo dos siglos Lleión ¡Vamos! ¿Qué hay eso? ¡Vamos! VRAM LUIS Anime No últimoко los niños que vivan Muchas gracias. A veces necesitamos ayuda, como no hay una mano, la mano, el brazo, mi primo de Guatemala, pero su papá, el hermano de mi mamá, como vino a Guatemala, pero mi Dios y es que vivan también. Quizás mi primo me ha ayudado en todo lo que es Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, España, donde hablen español, él me ha ayudado. Porque necesitamos ayuda, no solo para vendrán en la cara, pero con el español, porque yo lo hablo un poco mal. Y mi primo lo habla excelente, muy bien. Y él da un abrazo increíble. Él sí da el abrazo buenísimo. Y le quiero dar una gracias. Por favor, un aplauso fuerte para mi primo. Porque los mire. Porque los mire. Esta próxima canción, vamos a tener un poquito de alegría, y también alegría, también. Pero vamos a empezar con alegría. Cántemos con alegría. Cántemos con corazón. Cántemos con alegría. Cántemos con corazón. Cántemos confiменas. Cántemos con corazón. ¿Por qué de dónde has hallado? ¿Cómo no tienes los brazos? ¿A dónde hallás esa alegría? ¿Cómo es que tienes alegría cuando no tienes estos brazos? ¿Y por qué no puedo tener alegría? Cántemos yo. Cántemos está feliz. ¿Saben por qué? Porque Dios puso mi corazón. Y comienza el corazón con Cántemos. Cántemos. Yo pido por Él. Amén. 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 Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Amén. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Estamos caminando, en la autoridad. Y en lo marido, y en lo marido. Cantemos aleluya, cantemos aleluya. Alabanzas al Señor. Cantemos aleluya, alabanzas al Señor. Ahora vamos a hacer una ola. Como no puede ser desde la playa, pero si hay agua y esta noche, vamos a hacer una ola. En un momento, vamos a sentir como si estamos en el juego de fútbol. Y hasta abajo se va a ocurrir. ¡Gol! Y no se van a cuidar, ahí se está distanciando nada. Un momento, cuando esa ola empieza, se levanta, se levanta, se levanta la mano, se sienta de nuevo. No solo la mano, se pone en el pie, toda la ola como debe de ser, una ola fuerte. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ahí viene la primera ola, uno, dos, tres. Empieza en la ola, de la tía de adelante y para atrás. ¿Ya? ¿Qué pasó con la ola? Se rinó. ¡Hola! Esa ola no se dio. ¡Hola! Ok, me olvidé decir que va a empezar de aquí, de adelante, terminando atrás. Nos permite decir que los damos también. Los damos también. Ok, ahí viene la ola. De adelante hasta atrás. Uno, dos, tres. Ahora, aquí, ahora, aquí, ahora, aquí. No sé qué pasó, pero yo creo que toquí en un poco que hay un pito ahora. Y tan muy pesado que casi no se levantaba. Ahí viene otra ola. Ahí viene uno, dos, tres. Ahora, sí, esa ola. Buen ritmo, grandísimo, linda. La última vez para practicarla. Ahí viene uno, dos, tres. Muy bien, muy bien. Ahora, la iglesia dice, dice todo el mundo, cálmense. No, 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 no se está afectando. Cálmense. Y empezamos a analizar todo. No todo lo que es comparativo, pero empezamos a pensar. Yo no me hice muy bien. Lo hice mal. Y me quedé un poquito porque dije una mentira. Habla la verdad. y me oyeron y me creyeron eso es lo bueno esta última hora va a ser en cámara lenta va a ser despacito va a ser todo en cámara lenta en cámara lenta alguien en la última hora en cámara lenta alguien en la última hora dos ah muy bien muy bien vamos a ver cantemos aleluia cantemos aleluia para cantar señor cantemos aleluia para cantar señor cantemos aleluia para cantar señor cantemos aleluia cantar 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 pero si no no se me hizo no se me hizo no se me hizo en mi carácter no se me hizo hay muchos que no saben ya pueden ver que no tengo los brazos no soles canes hay no se hizo no se me hizo no se me hizo no se lo hizo no se lo hizo A llegar a ese piecito, un piecito que cuando yo nací estaba formadito, empezaron a dejarme un piecito aquí en Nicaragua, que no pudieron hacer más, ni pudieron que ayudar allá en los Estados Unidos. Por eso hicimos el camino hasta los Estados Unidos. Me reclamó el piecito, no caminé hasta los tres años, mi mamá bajándose de un avión, porque mi papá y yo nos quedaron en Estados Unidos por un tiempo, en una de las visitas, para ver el motor. Ella bajándose del avión y yo caminando por la primera vez. Mi papá me pone de pies, yo todavía caminaba un poquito, que casi me caía. Me dice a mí, me dice a mí, mi papá, a dar, dar un beso a tu mamá, a tu mamá. Y yo, porque no estaba mi mamá y mi mamá en esos días con los cuerpos, y me hacía mucho falta. Me paré, sufrí, a darles un besito a mi mamá. Esta noche ella está aquí, y no sé de dónde está sentada, pero no hay, si se ponen de pies, para que la gente que se nota, está, no sé, la veo, está... Está abajo, está abajo. La paradita aquí de un lado, se llama Sara María, nacida, en Riva, en Nicaragua. Siento, siento, siento. Muchas gracias. Ella y a todos tienen mucho orgullo de estar aquí de nuevo en Nicaragua, que hacen mucha falta, la comida, el país, le gusta un poco de peso de aquí, que no se vaya a culparse de allá. Pero ya tienen que, si nos quedamos en los Estados Unidos, en la zona de inglés. Para todos los que están practicando, aprendiendo, no solo en inglés, a inglés, diferentes idiomas. Sigan practicando. Es bueno saber, no solo un idioma, pero varias. Como puedo hablar, el español y también el inglés, me han llegado mucho, en mis días. Pero les quiero cantar una canción en inglés. A ver si la conocen. Una canción de los tíos, que se canta así. La canción de los tíos, que se canta así. La canción de los tíos, que se canta así. La canción de los tíos, que seassó el passionate y dated siempre. La canción de los tíos, que se decían antes de ser bitter. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes? Ha sido un beso que de verdad el mundo ha conocido a Tony. El primer beso que recibí que me cambió la vida de una manera gigante. Un beso del ahora santo, el Papa de Pablo Silvio. Ese beso no fue romántico. No fue romántica. Ese beso me lanzó al mundo con esperanza. Pero también hay otro beso que me cambió la vida. Con tres. El beso de mi mamá y papá y uno más. El beso de mi esposa. La tendréis Conocer. Sí. I want to meet you también. Ella se llama May. Voy a pedir que suba. ¡Come on up! ¡Come on up! ¡Es la llamada! En el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Me pasarela sugo. Yo quiero contar el 18 de este mes, celebramos... Oh, no. 18 años. No. No, 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 mira. En el 18, celebramos 26 años juntos. En el siglo XXI, antes de que siga cantando, el siglo XXI. Niña, niña, niña. Ella ha ido a los de los favoritos. A ver, ¿sabes que por ahí enamoras esto más adelante? Era el niño Tony. Él es el siglo XXI. Y por esa razón, tenemos 25 años de estar juntos. Antes de que se vaya, se vaya debajo de aquí. En el siglo XXI, hay una cosa que se lo da otra. de pronto habla un poquito señor presidente no puedo hablar nada pero quiere decir unas palabras este es mi entorno muchas gracias cuando yo tenía un sueño de tener una sola de tener un corazón lleno de amor para Dios y una fe muy fuerte y aquí está y ahora ahora puedo decir que va a los Willie de perder es muy brutal cuando de mantener digamos divina se acuerdan de que le sea de estos años, de ganaderos y de amor, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Amor a mí. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Te necesitamos. No sólo en la iglesia apórica. En todas las iglesias. Te necesitamos. Si tenés ese amor de Dios. porque si para que llegas a las iglesias ese amor de Dios se muere porque un día tratamos muy viejito me muero y ahí también termina la historia el gusto la fuerza de lo que Dios nos da a todos los hombres no solamente son el futuro de la iglesia ellos son la iglesia de ahora amén por eso que necesitamos de una manera grande que necesitamos y quiero cantar esta canción yo sé que ellos tienen mucho ritmo y les encanta la vida y a veces no quiero que te expliquen quiero que tengan mucho ánimo como la veja como la veja maría ¿cuántos años tenía ella? ellos creen que ella tenía como 13 a 16 años cuando vino un ángel pero no te preocupes yo voy aquí para ti a ver si me pueden ayudar con esta canción me 가 ¡Suscríbete al canal! 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 para la libertad. Me conozco dos cosas. ¿Por qué Dios quería las manos en el esquema de Tony? Para que vienan a nosotros y creemos que somos enteros en los milagros que existen. Y cuando vemos a Tony pensamos diferente. Pensamos que sí se puede. Cuando a veces nosotros mismos decimos no. Pero lo que pide sería que accedemos. A veces cuando uno toma decisión que no es que no. Y cuando uno dice que sí es que sí. Pero Dios siempre está diciendo que sí se puede. Que nosotros tenemos que creerlo. También quería algo físico. Pero quería el corazón que lo dice su espada, su esposa entero. y por favor. Dios, lo hice otro sin nombre. Aplausos Allí terminó tu sueño Allí queda No, esa hojita Va a pagar el segundo En cinco años Yo lo quiero ver Tu sueño tiene que volar Ojalá que pueda Bien alta Otra, otra, otra Aplausos Creo que Que lo que consiguen se puede Yo lo tengo que hacer Para que todos sigan con la música Nosotros somos Viva Nicaragua Somos su hermano Y son las hermanas También de nosotros No digan que no se puede Miren Tres papas 44 países Por el amor de Dios Por el amor de una mamá Por el sacrificio de ellos No se dejen No se dejen Para atrás Sigan para adelante Somos Esta canción La voy a pedir a Pero déjenme cantarle Esta canción Me invitaron a El premio del Supremo Billboard En Miami Este mismo año Que murió el Papa Juan Pablo De ese mundo Miren Allí está Ahí está Gujones Nadia Mark Anthony Me dio Un beso Que me No se preocupe, mi esposa estaba bien cerca, no se preocupe. Pero ese día, en medio de todas estas maravistas, están en él definiéndose al papá más famoso. Un hombre que le dio el título de esperanza. Un hombre que ha cambiado el mundo. Un hombre que creía junto en Jesús. Un hombre que no desplazaba el siglo. Quiero necesitar este momento para él. Y en cinco años, quiero regresar, a veces en medio también, para cuando haga las puertas del hospital en Nuevo. Yo quiero estar aquí y dedicar a la fe de la canción. No estás para él. Guapa, un segundo. Quiero, un igual. ¡Vamos! 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 Yo soy el verme que tiene que ir a un poquito de jamón. Le voy a pedir al padre Leonardo Sula, que nos hizo unas palabritas. Él ha sido un hombre, un hombre, hasta quiso llegar a mi casa cuando estaba allá en Estados Unidos. Y qué placer él ha estado con él y todo el equipo de él. Te invito a todos a que vienes aquí. ¡Pase! ¿Dónde estás? Así que mi amigo aquí trae amigos. Sí, yo tengo que ver que ellos tenían una realidad. Yo tengo que ver una nana. Me siento en la comida. ¡Aplausos! 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 Amigos! ¡Aplausos! 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 Amigos! ¡Amigos! ¡Aplausos! Amigos, déjame pasar los segundos. Amigos, muy bien, muy bien. Nos necesitan un momento para ver si el centro de lo tanto me parece. No, 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 no. A ver si me pueden ayudar si conocen en esta próxima ocasión para movernos un poquito, a ver si me pueden ayudar, vamos a conocer la gente. ¡Vamos, pues! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!